En esta sesión vamos a presentar el tema de ingresos computables y gastos deducibles. Vamos a explicar cuáles son las diferencias en los criterios contables y fiscales en el caso de ingresos computables y gastos deducibles. En el primer caso serán aquellos ingresos que se han contabilizado pero no se deben integrar en la base. En el segundo caso trataremos aquellos gastos que sí que se han contabilizado pero no serán deducibles tal y como nos muestra la legislación. Así pues, en el primer caso empezaremos con ingresos computables, las reglas generales de los mismos. En el cuadro resumen vamos a ver todos aquellos ingresos que hacen referencia. Como hemos visto en el tema anterior de imputación temporal, todo ingreso que está contabilizado, es decir, una regla general nos dice todo ingreso contabilizado será ingreso fiscal. Por lo tanto, la regla general no tendríamos ningún tipo de ajuste. Sin embargo, existen rentas, ingresos los cuales están exentos según legislación. Aquí tenemos el resumen en el cuadro siguiente de los correspondientes ingresos o rentas que quedan exentos de la base, es decir, no deben integrarse en la base. Tenemos en primer caso de las reglas exentas, aquellas de entidades exentas o parcialmente exentas y vemos cómo hace referencia al artículo de la legislación 9. Explicamos en su momento que son aquellas entidades parcialmente o totalmente exentas cuyas rentas no deben integrarse en la base. Seguidamente, vemos también ejemplos como de doble imposición internacional, haciendo referencia al artículo 21 y 22, el 60% de renta de determinados intangibles, haciendo referencia al artículo 23, que explicaremos más adelante cuando en temas de liquidación, y, por último, hablaremos de las subvenciones. Es decir, en todos estos casos vemos que son rentas exentas. ¿Qué significa? Son ingresos que han sido contabilizados pero no deben integrarse en la base. Así pues, queda estipulado tanto en el artículo 9, 21, 22, 23 y como posteriori veremos concretamente en las subvenciones. Así pues, un ingreso que se ha contabilizado pero no debe integrarse en la base, no es un ingreso fiscal y, por lo tanto, aparece siempre el correspondiente ajuste extracontable negativo. Ya sabemos que esos ajustes vienen o se producen por discrepancias o diferencias en el criterio contable y el criterio fiscal. Así pues, vemos cuáles son estas rentas exentas y ahora nos vamos a centrar en el caso de las subvenciones. Estas subvenciones, como vemos, hay una parte de ellas que sí que son rentas exentas, las correspondientes al artículo 19, 6 y disposición adicional tercera, y el resto de subvenciones que no aparecen recogidas en estos dos artículos de la legislación no tienen ningún criterio fiscal concreto, así que seguiremos el criterio contable no apareciendo ajustes extracontables. Ahora, seguidamente, como os he comentado, hablaremos en concreción de las subvenciones. En el primer caso, vuelvo a hacer referencia al cuadro, vemos el primer caso de las subvenciones, vuelvo a hacer referencia, tenemos estas subvenciones que sí que son rentas exentas. Vamos a hacer referencia a la disposición adicional tercera y al artículo 19, 6 de la legislación del impuesto de sociedades. Así pues, en términos generales, una subvención será una transferencia sin contraprestación concedida por la administración. ¿De acuerdo? En el primer caso, ¿qué tenemos? Tenemos criterios específicos, es decir, todas aquellas subvenciones recogidas tanto en el artículo 19, 6 o en la disposición adicional tercera, serán subvenciones las cuales la empresa recibe por parte de la administración, es una renta positiva, contabilizada, pero no se debe integrar en la base. Eso que produce, produce el correspondiente ajuste extracontable negativo, como ya hemos comentado, siempre siendo este una diferencia permanente. ¿De acuerdo? Hacemos referencia a los artículos de la legislación, echarles un vistazo, subvenciones forestales y subvenciones de política agraria y pesquera comunitaria. y otras ayudas públicas. En la disposición adicional tercera y artículo 19, 6. Esta primera parte ya sabemos que son rentas exentas. Vamos ahora al segundo, clasificación en términos de subvenciones. ¿Qué tenemos? Aquellas subvenciones las cuales no aparecen o no están recogidas en estos dos artículos de la legislación. Vemos el segundo caso, que son el resto de subvenciones que no tienen un criterio general. Así pues, si no tienen un criterio general, ¿qué tenemos? Es un ingreso, una renta contabilizada que se integrará también en la base. El criterio será el mismo y por tanto no aparecerán ajustes extracontables. En este caso tenemos, en el primer caso, subvenciones a la explotación, es decir, subvenciones corrientes. Este tipo de subvenciones se contabilizarán, son rentas positivas que la empresa contabiliza en el momento del devengo y en términos fiscales utilizaremos el mismo criterio. Por lo tanto, si se contabiliza en el periodo del devengo y se integra en la base en el mismo periodo, no aparecen ajustes extracontables. En el segundo caso, en los casos de subvenciones de capital, son aquellas subvenciones que están concedidas para la adquisición de un inmovilizado. Por tanto, tampoco habrán ajustes extracontables, pero el modo de integrar esta subvención en la base discrepará, será diferente al anterior, es decir, puesto que es una subvención concedida para la compra de un inmovilizado, se integran en la base a medida o proporcionalmente tal y como amortiza dicho inmovilizado. Visto esto, el tema de subvenciones, vamos a pasar a la segunda parte. Hemos hablado ya de ingresos y ahora vamos a ver de gastos deducibles. Primero, una norma general. La norma general, igualmente que hemos visto antes, ¿qué nos dice? Nos dice que un gasto únicamente por estar contabilizado no será un gasto fiscal, también debe estar devengado, es decir, un gasto será fiscalmente deducible para la empresa siempre que esté contabilizado y devengado. Así pues, empezamos con criterios generales o que consideramos un gasto deducible. En estos tres primeros casos, siempre que sea deducible también contablemente, que cumpla los requisitos fiscales generales, que ahora explicaremos a continuación en el 4.21 y que no sea un gasto fiscalmente no deducible, es decir, que no esté recogido en el artículo 15 de la legislación. Por lo tanto, ¿cuáles son los criterios generales? Muchos ya los conocemos, puesto que los hemos visto en el tema de imputación temporal. Un gasto debe ser necesario, es decir, debe estar relacionado con la actividad económica y debe estar correlacionado también con los ingresos y los debe general. Debe estar justificado documentalmente, es decir, debe aparecer la correspondiente factura o si es una nómina, el correspondiente, pues si es un pago ha trabajado es la correspondiente nómina, si es una compra-venta, la correspondiente escritura, etcétera. Debe estar justificado documentalmente, debe ser de probada realidad, obviamente con dicha justificación. Debe estar contabilizado siempre, si no es un gasto contabilizado no podrá ser deducible o en pérdidas y ganancias o en reservas y debe estar imputado al periodo impositivo que corresponda. Estos son los criterios generales para que un gasto sea deducible. Así pues, ahora vamos a ver el artículo 15 de la legislación, coger la legislación y abrirlo por el artículo 15 y vamos a ver los gastos no deducibles, es decir, qué gastos nos dice la legislación que no son deducibles aunque estén contabilizados. En esta tabla, de nuevo, vemos un resumen sobre el artículo 15, es decir, vemos claramente toda la relación de gastos no deducibles en el artículo 15. ¿Qué producen? Es un gasto que se ha contabilizado, por lo tanto ha hecho reducir el resultado contable, pero la legislación en el artículo 15 nos dice que la empresa no se lo puede deducir, por tanto, ¿qué ocurre? Debe tributar por el mismo, debe haber un aumento de la base que significa el correspondiente ajuste extracontable positivo. Aquí vemos toda la relación, retribución a socios, impuestos a sociedades, etcétera, que ahora vamos a comentar uno a uno. Veremos también que ampliaremos un poco en algunos casos lo que comenta la legislación, así pues, os lo comento en cada uno de los casos. En el primer caso, A, artículo 15.A, retribución a los socios de fondos propios, es decir, si se les pagan a los socios mediante dividendos, primas por asistencia a juntas o cualquier otra forma de retribución a los socios, es decir, por el único motivo de ser socio, se les puede pagar, pero es un gasto no deducible para la empresa. ¿Por qué? Porque es considerada una distribución explícita o encubierta de beneficios. Por lo tanto, todo pago a un socio por el único motivo de ser socio, por la figura de ser socio, será un gasto no deducible para la empresa. Así pues, sin embargo, si este socio realiza una función o un trabajo para la empresa, un servicio, el cual esté relacionado con la actividad, es decir, por ejemplo, uno de los socios es el contable de la empresa, uno de los socios es el abogado de la empresa, es el que realiza la reparación en la empresa, tiene un contrato que está aprobado en junta general, etc. Tiene un salario acorde al valor de mercado, son salarios aprobados y justificados. Si todo esto se cumple, en ese caso en el cual se tenga, se pague al socio por desempeñar otra función además de socio, en ese único caso será un gasto deducible. Así pues, vemos que remuneración a administradores, de alta dirección, a socios por servicio diferente al cargo administrativo, en estos casos también tendríamos gastos deducibles. Y por último, cuando hablamos de la participación en el beneficio a trabajadores, es decir, siempre que sea un gasto destinado a trabajadores, siempre será un gasto deducible. Vemos ahora un ejemplo de este primer caso, ¿de acuerdo? Y el ejemplo nos dice, una entidad adquiere un apartamento en la costa, el cual no está afecto a la actividad, ¿de acuerdo? Es un apartamento no afecto a la actividad, el uso y disfrute del mismo se cede a un socio. Cuando aparece la palabra socio, ya debemos pensar, si no nos habla de un pago por una actividad concreta, de una distribución encubierta, ¿vale? Y nos pregunta, ¿los gastos generados por esta compra son deducibles para la empresa? Y aquí tenemos la respuesta. Obviamente no son gastos deducibles para la empresa, puesto que estos gastos de adquisición, amortización, etcétera, sí que se registrarán en contabilidad, pero no son deducibles para la misma, ¿vale? Se considera retribución encubierta de fondos propios. Vamos al segundo caso, letra B. El impuesto sobre sociedades, nos dice la legislación, en el segundo apartado, no será un gasto deducible. Obviamente, si el impuesto de sociedades sale a pagar, no tiene sentido que la empresa pueda deducirse dicho gasto, dicho despendio. Así pues, también otros impuestos análogos, es decir, el impuesto sobre renta de personas no residentes, ¿de acuerdo? Estos dos impuestos, tanto el impuesto de sociedades como el impuesto de renta de no residentes, serán gastos no deducibles. Esto es lo que nos comenta la legislación y añadimos algunos tributos que sí que son deducibles para la empresa, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la relación de tributos que sí que son deducibles, alguno el IBI sobre bienes inmuebles, algunos impuestos especiales, rentas en aduanas como aranceles, etcétera, y los que veis a continuación, ¿de acuerdo? Son tributos los cuales sí que son deducibles, pero no aparecen en la legislación. C. En C, la legislación, nos habla del artículo 15 sobre multas, sanciones y recargos, ¿vale? En términos generales, las multas, sanciones y recargos son gastos no deducibles para la empresa, por lo tanto, estará contabilizado, no será deducible y, recuerdo, tendrán el correspondiente ajuste extracontable positivo. Sí que serán deducibles los intereses de demora. En el D, vuelvo a hacer referencia al cuadro para que no perdamos el hilo, nos habla sobre las pérdidas en el juego. En este caso, en la letra D, no está en absoluto explicado en la legislación, simplemente haceros dos apuntes. Las pérdidas en el juego, por ejemplo, una empresa compra lotería de Navidad, ¿de acuerdo? Compra lotería de Navidad por un importe X, 1.000 euros. Si no toca esa lotería, es un gasto para la empresa, que no puede deducirse, por lo tanto, tendríamos el correspondiente ajuste extracontable positivo de 1.000. Sin embargo, si esa lotería la regala a clientes, a proveedores, a trabajadores, esos tres tipos de personas clasificadas como clientes, proveedores o trabajadores, sí que sería un gasto deducible. Después explicaremos un poco el porqué, con respecto cuando hablemos en la letra E de las liberalidades, ¿de acuerdo? Otro apunte, si esa lotería se la da a un socio, todo gasto destinado a socios, recuerdo, si no realizan una actividad como tal, simplemente por el hecho de ser socios, serán gastos no deducibles, ¿de acuerdo? Simplemente esos tres apuntes. Vamos ahora con el apartado E, el último en este caso, esos otros son un poco, hablaremos un poco más por encima, pero en este quiero que veamos concretamente. En términos generales, la legislación nos dice, todo gasto, la letra E, todo donativo y liberalidad son gastos no deducibles, es decir, aquellos gastos que no están relacionados directamente con la actividad o no son necesarios, así definiríamos los donativos y liberalidades. Sin embargo, en el siguiente párrafo especifica, no se considerarán dentro de este apartado, ¿qué significa? En el siguiente párrafo de la legislación tenemos casos en los cuales son liberalidades, pero sí que serán gastos deducibles, es decir, no se considerarán liberalidades los siguientes gastos, ¿cuáles? Los que corresponden a atenciones con clientes y proveedores, ¿qué significa esto? Por ejemplo, un trabajador de la empresa o los comerciales se van de comida con un cliente, se van de comida con un proveedor, se supone que son atenciones a clientes y proveedores relacionados directamente o correlacionados con ingresos y se supone que son gastos deducibles, serán gastos deducibles. Lo mismo que hacíamos referencia antes a la lotería, son atenciones a clientes o a proveedores y serán gastos deducibles, ¿de acuerdo? Segundo, los que se encuentran correlacionados con ingresos, cualquier gasto correlacionado con ingreso o para promocionar ventas de bienes o prestaciones de servicios de la empresa, también serán gastos deducibles. Y por último, nos especifica los que se hace con arreglo a usos y costumbres al personal de la empresa. Algún ejemplo de esto sería, por ejemplo, las cestas de Navidad. Las cestas de Navidad se hacen de arreglo a usos y costumbres, son un gasto para la empresa dedicadas o dirigidas al personal de la misma, por lo tanto, sí que serán gastos deducibles, ¿de acuerdo? O también, como antes comentábamos, la lotería de Navidad. Bien, estos casos sí que serán deducibles. Aquí veis que habla sobre algunos donativos que sí que serán deducibles. No vamos a hacer excesivo detalle de lo mismo, simplemente que aquellos donativos que sean a cajas de ahorros o algunos benéficos de obras sociales o donativos a entidades sin fines lucrativos, tendrán, en este caso, una deducción en la cuota íntegra, ¿de acuerdo? Pero no serán vistos como gastos deducibles, simplemente una puntualización. Bien, seguimos. En el siguiente, la F, nos dice que tampoco serán deducibles todo gasto que comporte una acción contraria al ordenamiento jurídico. ¿Qué entendemos por esto? Acciones que son ilícitas, que no son de acuerdo a la ley o que incumplan la normativa. Obviamente, toda acción que incumpla la normativa, los gastos relacionados con esta acción no serán deducibles, ¿de acuerdo? La G. La G y la H, vemos que ambas dos, lo vemos, la G son gastos en paraísos fiscales. En términos generales, todo gasto dirigido o dedicado o que el contribuyente tenga relación con paraísos fiscales en términos generales no sería deducible, pero existen excepciones que ahora veremos. Y los gastos financieros no deducibles, es decir, para evitar ese traspaso de beneficios entre empresas del mismo grupo, entre empresas en paraísos fiscales, etcétera. Estas dos serían normativas o leyes que están de algún modo, como, bueno, la OCDE es quien de algún modo legisla para que sea una norma implícita aquí en el impuesto de sociedades, ¿de acuerdo? En el gasto de paraísos fiscales no sería gasto deducible, hemos dicho, salvo, es decir, a excepción que el contribuyente pueda aprobar que es un gasto reportado realmente, es decir, que pueda aprobar dicha operación o dicha transacción que sea efectivamente se haya realizado con las correspondientes facturas, etcétera, y siempre sea valor de mercado. Si eso se cumpliera, podría ser un gasto fiscalmente deducible, ¿de acuerdo? También decir que se están realizando reformas fiscales que intentan evitar esto, ¿para qué? Para evitar la ilusión fiscal, el fraude fiscal, etcétera. Lo mismo en el caso de la letra H, gastos financieros no deducibles, ¿vale? Evita o intenta evitar el incremento de endeudamiento por préstamos a entidades del mismo grupo, es decir, en vez de hacer una ampliación de capital, que es lo que debería hacer la empresa, se dedica a pedir préstamos a diferentes empresas, a quizás intereses reducidos o para distribuir beneficios, etcétera. Intentan del mismo modo la OCDE, pues, proponer esta normativa para evitar fraude fiscal y ilusión fiscal. Bien, una vez resumido estos gastos, simplemente nos queda trabajar o ejemplificar de algún modo un ejercicio para ver si hemos entendido este artículo 15 de gastos fiscalmente no deducibles. En este ejercicio nos dice que el contable ha contabilizado dichos gastos. Vamos a leerlos y vamos a explicar si son deducibles o si no son deducibles, ¿de acuerdo? El primero, 20.000 euros de impuesto sobre beneficios. Cuando es un gasto contabilizado, por lo tanto, ha reducido el resultado contable y nos habla sobre impuesto de beneficios. Hace referencia a la letra B, ¿de acuerdo? Ese impuesto sobre sociedades, ese impuesto sobre beneficios no es deducible, nos dice la legislación. Por lo tanto, ¿qué tenemos en este ejercicio? Es un gasto contabilizado, no es un gasto fiscal, por lo tanto, tenemos el correspondiente ajuste extracontable positivo. Segundo caso, 5.000 euros por impuesto sobre actividades económicas. Vemos que es un tributo que está ejemplificado como gasto que sí que es deducible, ese impuesto sobre actividades económicas, por lo tanto, es un gasto fiscalmente deducible y no tendrá ajuste extracontable. Tercer caso, dos pagos a un socio de la empresa. Esto hace referencia a la remuneración a socios. El primero, como honorarios referentes a su cargo. Si es un pago única y exclusivamente por su figura de socio, ya hemos dicho que no es deducible, por tanto, los 15.000 euros no serán deducibles para la empresa y comportará el correspondiente ajuste extracontable positivo. En el segundo caso, 9.000 euros se le paga a un socio por su función como contable de la empresa, ¿de acuerdo? Si no tiene contrato laboral, debería justificar que sí que está aprobado en estatuto, que sí que es por valor de mercado. Si esto fuera así, sería un gasto deducible. Si no pudiera aprobarlo, obviamente no sería gasto deducible, ¿de acuerdo? Nos queda 1.000 euros por botellas de vino para regalar a clientes. Esto hace referencia a la excepción de la letra E, la excepción de esas liberalidades, atenciones a clientes o proveedores. Hemos dicho que es un gasto que sí que es fiscalmente deducible, por lo tanto, no tendríamos ajuste. Y por último, la compra de participaciones de lotería de Navidad. Si la regala a clientes, gasto deducible, los 1.500 euros, deducible. Se queda el resto, 500 euros, los cuales no tocan. Esos 500 euros, pérdida en el juego, por parte de la empresa, gastos fiscalmente no deducibles. Bien, espero haya quedado claro todos los artículos referidos a gastos deducibles y a ingresos que se integran o no se integran en la base. Y muchas gracias por vuestra atención.